Mi nombre es Guandai Mejía. ¿Cuál es su talla? 1 de 72. ¿Su peso? Peso 61 o 62. ¿Cuál es su perfil? Perfil es derecho. ¿En qué posición juega? Juego extremo, por la derecha. ¿Cuál es su mejor característica en el juego? Mi mejor característica en el juego es la velocidad y el gol. ¿Qué aspiraciones tiene usted en el fútbol? Mi aspiración es llegar a profesional y ser un gran jugador reconocido en toda Colombia y sacar a mi familia adelante. ¿Cómo ha sido su proceso de formación? Su proceso de formación ha sido muy exigente. Desde mucho tiempo vengo luchando por esto que es por el fútbol y gracias a Dios estoy esforzándome a lo máximo para lograrlo. Para que piño le llame. Don Diego. ¡Para no solo! ¡Uno, dos, tres! ¡Pasa, fiesta, 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 fiesta! ¡Esa es lo último! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno contra uno! ¡Dale! ¡Uno contra uno! ¡Dale! ¡Venla bien! ¡Uno contra uno! ¡Solazo! ¡Ay no! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Epa! ¡Pinche papatón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven Perfecto ¡Hacela bien! ¡Hacela! ¡Epa! Gracias ¡Hacela! 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 Volv ero al partido papi ¡Faltio! ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Dale! 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 ¡Dale Juan! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si falta! ¡Ahora! ¡Dale Cogallo! ¡Buenas Juan! ¡Buenas Juan! ¡Buenas Juan! ¡Tírenla bien! ¡Tírenla bien! ¡Ay! ¡Tírenla bien! ¡Venga! ¡Tírenla bien! 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 ¡Tírenla bien ¡Epa! 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 ¡A la amarrilla! Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo. Y el caralo, y el caralo.